Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a dar un recorrido por las siete tirolesas y los dos puentes colgantes del Parque de Aventura Extremo Barrancas del Cobre en Chihuahua, Chihuahua, México. En la descripción de este video les voy a dejar la página de este Parque de Aventuras, así como los teléfonos para que ustedes marquen y hagan sus cotizaciones y vean las demás opciones que tenemos para hacer en este Parque de Aventuras. Parque de Aventuras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡¿Quién es tú? ¡Libre, no te lo puedes! Yo le esperaste. ¡Libre! ¡Libre! ¡Qué pretty se ve todo esto! ¡Libre! Vean aquí abajo como se ve. Venimos caminando muy derechito para que esta cosa no se mueva tanto. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Ok, bye. Me voy a agarrar bien. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Bueno pues esas son las 7 tirolesas Y si te quedas en medio de ella No temas que un guía puede ir por ti Bueno amigos pues hemos terminado Este circuito de 7 tirolesas Y 2 puentes colgantes Y como último regalo Vamos a volver hacia donde iniciamos Por medio del teleférico Que es otra de las atracciones Que también pueden hacer individualmente Si ustedes gustan Recuerden ver en los comentarios La página de Barrancas del Cobre Para que ustedes puedan ver Todas estas atracciones que podemos hacer Super super padres La verdad es que yo vivo aquí en el estado de Chihuahua, Chihuahua, México A 3 horas y media aproximadamente De donde está este centro de aventuras Y pues no me había dado la oportunidad Así que si todos ustedes Quieren darse un baño de naturaleza Vengan aquí a Chihuahua, Chihuahua, México Super super recomendado Si tienes alguna pregunta No dudes en escribirme Que yo te contesto tan pronto como pueda Nos vemos muy pronto en otro video Chao chao